Pienso que el movimiento feminista, independientemente de lo conceptual, de lo teórico, debe siempre tener como guía, como referente el humanismo, no se podría concebir el feminismo sin humanismo. Por eso me da mucho gusto que estemos firmando este acuerdo, no para lo que se va a hacer, sino para consolidar, fortalecer lo que ya estamos haciendo, el garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Esto es evidente, se puede constatar nada más viendo la tabla de los programas sociales, de los programas de bienestar. Como ustedes saben, este gobierno representa a todos, es un gobierno plural, es un gobierno que atiende a todas las clases sociales, a todos los sectores económicos, se atiende a creyentes y no creyentes y se tiene como objetivo principal darle atención preferente a los más necesitados, a los más pobres, porque consideramos que eso es la justicia. No puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más al que tiene menos, lo que aquí Nadine mencionó, darle la mano siempre al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos. Eso también es humanismo. Entonces, en estos programas que van dirigidos a los más pobres, que significan inversiones considerables como nunca se había hecho en la historia del país, estamos hablando de programas que representan una inversión de alrededor de 300 mil millones de pesos, y dije inversión porque no es gasto, porque es bienestar. Bueno, aquí vemos con mucha claridad que los beneficiarios son hombres y mujeres, en algunos casos más mujeres, hasta en el Sembrando Vida, que es una actividad donde siempre han sido los hombres del campo, ejidatarios, pequeños propietarios, comuneros, también ya 31 por ciento mujeres, en programas que no están aquí, pero que son muy importantes para el desarrollo de las comunidades. El de la construcción de caminos en Oaxaca también están participando las mujeres. Son caminos que se están construyendo con la mano de obra de las mismas comunidades, sin maquinaria, sólo con revolvedoras, y se están haciendo caminos distintos, ya no caminos de asfalto, con maquinaria, con maquinaria, que además se hacían mal por la corrupción, no duraban y volvían a hacer de terracería, ahora se están haciendo de cemento, de concreto, y son caminos bien hechos y obras de arte. Las mujeres trabajan y, entre otras cosas, tienen como tarea acopiar las piedras, como la mujer es muy sensible, muy fina, exquisita y tiene una concepción de la belleza muy especial. Escoge las piedras y son obras de arte las que se hacen por ese toque, por esa participación de la población sensible de las mujeres. En ese trabajo que podría decir es de los hombres, es hacer un camino, bueno, ahí están trabajando las mujeres. Recientemente se decidió iniciar un nuevo programa que consiste en garantizar que las escuelas estén en buen estado, porque hay muchas escuelas abandonadas cayéndose con malos techos, sin baños, sin mobiliario, sin pintura y siempre se manejaba el presupuesto a nivel central, el gobierno federal o los gobiernos de los estados, para el mantenimiento, para la construcción de aulas y no llegaba el dinero. O se enviaba el dinero y lo mismo, se contrataba con empresas que no cumplían, o por la corrupción esas empresas entregaban sobornos y se hacían mal las obras. Entonces, se decidió, como en otros casos, entregar el presupuesto a cada escuela. Desde la Tesorería de la Federación va a llegar el presupuesto a cada una de las 170 mil escuelas empresas que hay en el país, en el nivel básico, esto es preescolar, primaria y secundaria. Y se están integrando comités de padres de familia, de madres de familia para manejar esos fondos. Si es una escuela pequeña en donde una maestra, un maestro, dos atienden los seis grados, porque así sucede, casi en la mitad de las 170 mil escuelas, son escuelas pequeñas en las comunidades más apartadas. Y tienen de cinco a 50 alumnos, son 150 mil pesos por ciclo escolar que se les entrega. Si es de 50 a 150 alumnos, 200 mil, y de 150 alumnos hacia adelante 500 mil. Entonces, se entregan los recursos al comité que integran madres y padres de familia en una asamblea. Se está sugiriendo que los tesoreros de estos comités sean mujeres, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y les puedo decir que hay 26 mil comités ya constituidos de los 170 mil que van a recibir esos apoyos y la inmensa mayoría, ahí sí, casi el 100 por ciento, las tesoreras mujeres. Entonces, se va avanzando en ese propósito. Claro, esto porque para nosotros es lo fundamental, respetamos otras formas de pensar, otras concepciones, personas, pero para nosotros la igualdad en lo general tiene que ver con la atención a la pobreza, que eso sea lo fundamental, el punto de partida, que no exista una monstruosa desigualdad económica y social como la que padecemos en nuestro país. Entonces, por eso esto es lo básico, el que se atienda a quien más lo necesita, a la gente humilde, a la gente pobre. Y también en la participación ciudadana, en la participación política, también que se vayan garantizando espacios a las mujeres, también con la concepción avanzada, no de tutela o de concesión, con la idea de que la mujer es la que se ha venido abriendo paso, entendiendo que la libertad no se implora, se conquista. No es, denos los hombres, ¿no?, la oportunidad. No, hay un movimiento desde hace mucho tiempo en nuestro país que ha venido avanzando, ganando espacios, ganando espacios. Y si no hay una actitud machista de parte de las autoridades, ese movimiento crece y crece cada vez más. Por lo que a nosotros corresponde decirles que no va a haber en este gobierno discriminación, no vamos nosotros a apostar por la desigualdad, vamos a garantizar derechos como están establecidos en las leyes, en las leyes, en la Constitución y no habrá machismo. Como esto es un proceso, se va avanzando, ahora yo quiero nada más como reconocimiento al trabajo de ustedes por lo que están haciendo, comentarles que nosotros vamos a seguir en el gobierno procurando en el gobierno, que haya igualdad y en los cargos, en las funciones públicas, siempre vamos a cuidar que sea el mismo número de mujeres y de hombres y en donde se pueda más mujeres que hombres. Hoy les informo y aprovecho para decirlo a todos los ciudadanos. Nos corresponde enviar una terna al Senado, porque se va a elegir a un nuevo ministro en la Suprema Corte. Ya les comento que mañana, precisamente como corolario de este acto, mañana voy a enviar la terna y van a ser tres mujeres. Pues no me queda más que decirles que esta es la casa de ustedes y que muchas gracias y felicidades. Les invitamos a que nos acompañen. Bueno, vamos a escuchar el informe del Buen Fin y luego las preguntas y respuestas. Gracias. 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 Gracias.